Si es que este mapa da mucho asco, tío Pero mucho No, 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 reenforce No, 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 thank you Ya le estaba viendo ahí reforzar la que no ¿Tú tienes el bandido o algo? Quieto, fuera de ahí, el logo venía directamente Cojones Como venían directamente a abrirme las paredes que no hay que abrir O sea, a reforzarme las que no hay que reforzar Vale Pues vamos a ver Hay chaleco, eh, a ver, no se ha pillado He pillado chaleco, venga, va, traigo, va, va Tú toque Esto aquí Toca, toque A ver Como que no hay espacio suficiente Ahora Vamos a mirar cámaras Stratus Vale Vale Vale, en principal, principal Mira, aquello no Las Acaba de rosear La he pillado ¿Lo has matado? No La he pillado que la he visto Voy a cerrar aquí Porque es que No me mola nada Nadita Creo que vienen por atrás, eh Ah, no, ya hay alguien aquí en el balcón, creo Abel, ¿tú me puedes cubrir la escalera esta de aquí atrás? ¿Que te he marcado? Va, hostias La Jhin Me cago en sus muertos Nos viene a rushear ya, Abel Por la espalda, eh Como no venga Vale, voy, voy, voy Hija de puta La Jhin de los huevos Tiene que estar por aquí, eh O por aquí Ahora aquí Creo que está interrogando a alguien Ya estoy Ha interrogado, ha interrogado Bien, buena, buena, buena Joder Vale, se ha encargado a la cabera ahí Y me... Bueno, bueno, bueno Es lo más falso que ha sido No sé ni cómo la hemos ganado Ha sido un poquito falsete la cosita Hostia, ¿la rushe ha en serio por ahí? Oh, la he echado ahí en Invader Me estaba disparando a mí Qué excusa Y bueno La he echado ahí en Tokamotcho El brinco... Pues ahí está A ver, Ivana A ver, técnicamente van a estar en el mismo sitio Como está ahora mismo Estoy por ponerme al Maverick Maverick Sí, de hecho me lo voy a poner Oh, venga, el Maverick Va a hacer unos boquetillos Como Salmorejo Yo voy a intentar entrar... ¿Sabes que hay como un pasillito Entre una habitación y la otra? Medio azul Que hay una pared que se refuerza Sí, sí, sí Ahí voy a intentar... Sí, ahí se pone... ¿Qué es la caja fuerte? Exacto Sí, pues ahí es donde voy a intentar yo abrir Sí, sí Vale Me parece buena idea Porque ahí se pone gente cubriendo Mirando de lado a lado Acabo de un chascazo Alguien que le han metido Que se han disparado entre ellos o algo Una biblioteca que me lo he cargado El dron del calvo avanza por las escaleras Va subiendo Va a llegar el último peldaño Y... Bomba detectada ¡Oh, que se llevó los 50 puntos! ¡Qué pájarete! ¿Eh? ¿Quién es esa de atrás? No, no, te parece una él No, una él la no No lo sé Pero creo que es de Cabeira No, no Cabeira ya te veo bueno Porque la arma la reconozco bastante bien Ah, no sé Me lo he dicho un poco a polio, la verdad Me toca un poquito Eh... Me toca un poquito Lo que va siendo Me están tocando un poquito la moral ya, eh ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ya, ya te han matado Pero... Pero... Ahí de dos tiros Me toca un poquito la moral, eh Que me maten dos tiros Cuatro para cuatro Bastante Pues han cerrado todo el puto pasillo Tu pared no la habían reforzado, eh Que lo sepas La pared que querías hacer de banco Sí Está el vigil por aquí Pero no sé dónde Está abajo Ten cuidado Que según giras A la izquierda está abierto, eh Tiene la caja fuerte Lo que quería romper Vale Venga A tu puta casa Tú también Último miembro de los enemigos Y así es como me voy paseando Por el mapa Pues el de los enemigos Está lejos, eh ¿Cómo que el de los enemigos? El enemigo que falta Que ese pinchito está lejos Que se acaba de cargar a uno Por dónde vas Estará cubriendo el sedax No 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 El sedax creo que está debajo Y tú estás arriba Ahí Está por aquí ¿Te oyes? Está en punto El pavo está en punto Ahí está Vale Y el puto sedax ¿Dónde coño está? No lo sé Está ahí Le veo ahí Pero no No veo dónde está Ah Se está fuera Si lo llevo a yo Perdóname Ah, joder Abel No, o sea Si es que estoy en parado No, no Ya me estoy dando cuenta Ya Time Y mírame dónde está el pinchos Ahí está Vale, ya está Muerto, vale Bien Te he dado mañana Otra vez Que es Super holza O sea, yo no sé Si le ha dado o no Mira Sí, sí que le ha dado ¿Dónde le ha dado? Sí que le ha dado ¿Dónde le ha dado? En la cabeza Que sí, que sí Tenía que verlo Si no te acuerdas del sedax Si no te acuerdas Que ya es el sedax Te vas a acordar tú O sea, vas a mirar tú Si le das la cabeza Y además sin gafas Que no me acuerdo Fíjate cómo estaré Aquí me pongo ¿De las gafas, cabezón? Porque se van pinza Madre mía ¡Ay, mi madre! ¡Por favor! Vamos a estar en Sala de trofeos Necesito Ahí va aquí ¡Hala, hala, hala! Voy a jugar a los bichos Vale Luego me limpio el vaquero Recuérdame el vaquero Recuérdame el vaquero Vale Esto en los vídeos Queda genial A ver limpiarles el vaquero Hombre Yo sé Es que eso es muy natural Si no te mearas A los pantalones ¿Más haría eso? Ya, pero alguna vez Pues oye Es lo que tiene Incontinencia renal Pues que no renal Si no renal ¿Qué pasa? Por aquí Vale, Stratus Vamos a ver Hay muchos drones Todavía despiertos ¿Eh? A ver si me carga ya El pincho este, tío Venga Ahora El enemigo inicia vigilancia Se acaba el tiempo Vale Oh Qué susto, coño Han roto un huevo de cámaras, tú ¿Sí o qué? Sí Prácticamente Un huevo Venga Venga, tío Vete a la mierda No tiene ninguna Necesito algo ¿Cómo me puede dar? Algo llamado puntería Quizás Sí Mira cómo me matan, tío Mírame cámaras, porfis Te Te puedo decir La de Subir a las escaleras Van a ser observados Se inicia la cuenta atrás Vale Ya lo vas a gastar ¿Dónde estás? No te puedo mirar Ninguna cámara Sí Le veo a la cabellera Que está pegando Se tiros por ahí Ah, no A Frost Vale Se acaban de cepillado uno Por la escalera Por la escalera te sube uno Te la acabo de marcar Vale Muerto ¿Cómo se dice? En inglés El de la escalera Stairs El de la escalera Stairs Minut Ah, tú Bro Vale, muerto Ya está El otro está al otro lado Creo que debe Por el otro No Que está aquí Se ha ido Se ha ido Por dentro los pinchos ¿Qué haces esto, hombre? No tiene trasera Sí, lo tenía el otro Madre mía Que cagada ha hecho Creo que venía por aquí No No, no No sé ni por dónde Mira Mira, mira Mira El lío Bueno, bueno El lío Que se ha dado Que se ha garbeado Que se ha garbeado Se ha pegado un paseíto guapo Madre mía Madre mía Estratos, menos mal Que está sacando esto adelante Porque si no ¿No han muerto? ¿Yo? No Oye, eso que este mapa Es tu mapa odiado Ya Falta un par de kills Es que la primera ronda No he matado a nadie, tú Tú no te preocupes Stratos Yo te los dejo No llevo ni una baja Ruinas Ruinas, ruinas Sí Vale Sofía Y voy con la ligera Encima, ¿sabes? ¿Qué llevas a Sofía? Sí, pero con la Pero con la ligera Sofía es Sofía, ¿eh? Aunque también te digo Que hubiera Debería haber cogido Ah, no Ahí iban Ahí iban Vale, vale Pensé que no había Yo creo que van a estar En el sitio del principio Otra vez Sí Mira, un Jager Sí, ponete donde quieran Queridos Stratos Simpáticos Salam Una bomba Vale 54 puntos Se lo llevo Jeje Pero el otro El mister mío Ese lleva Claro, lleva Más bajas también Bueno No te vas a olvidar El proyector Toma ¿No lo ha visto? No Se han matado, tío Pues mira Uy, nos han quitado Perfecto Nos han quitado El puto calvo Genial Adiós calvo Todo felicidad Felicidad Espérate que se ha pirado otro Es el momento de irles A muerte, ¿eh? Lo malo es que queda la cabellera Es lo único que no me ha molado La cabellera me va a pillar a mí Así que ten cuidado con el ruseo Pero Mira a ver si ves los pasos de alguien Estoy mirando los pasos de alguien Mira, pilla cabellera, ¿eh? Vale, a ver Mira Vente para acá Vente para acá Trastu, vente para acá ¿Pero dónde está? Aquí, aquí Mira, está el baño La troleamos Está aquí, aquí, aquí dentro Vale Pues yo voy por el otro lado Mírala ¿Pero qué haces? ¿No ha dicho que está dentro del baño? Claro Mira alguien por la espalda Mira, dos en el huello Mira, ven, 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 ven Ven aquí Dos Madre mía Mírala, dos tirados Mátalos que se van Espera, espera Quita, 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 quita Me voy, me voy Me voy, me voy ¿Qué das? Escucha que los ha matado Con un pepazo Hombre, claro Ya que los mato Vamos a matarlos Pa' putear, ¿no? Gracias, hombre Gracias ahí por esas kills Que me ha regalado Cuidado Estoy buscando, estoy buscando La has se metido ya en el punto, ¿eh? ¿Quién lleva el sedar? ¿Lo llevas tú? No No Lo llevas Vale, bien Lo han matado ya ¿Se dejan? Ah, no, no Se han dejado abierto el hueco este Mira Vaya Y a la casualidad, tío Que no he matado ¿Sabes? Que lo difícil Es dejar a los dos en el suelo, tío Sí La verdad que sí La verdad que sí Eh, esas dos bajas eran tuya, eh Pues te lo agradezco No, no, y encima cero No te has matado No, no No te lo has matado No, 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 no ¡Gracias!